Ya estamos de regreso aquí amigos en el Reflecto de los Espectáculos. Soy Jonathan Hernández, para que no se les olvide mi nombre. Y bueno, estoy aquí pues feliz porque tenemos a Abraham Gongo, quien nos va a hablar de una obra de teatro que la verdad ya desde ahorita se antoja interesante. Nos va a hablar de María la Bruja Tlahuapoche. La Huipoche. La Huipoche. Ya me anda trabajando. Él lo sabe muy bien. Cuéntanos bien de esta hora, por favor, Abraham. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Pues estamos aquí promocionando la obra. Es una obra que recupera las tradiciones, las leyendas que se van diciendo de boca en boca. Y pues nada, en específico es la historia de María, quien tiene esta cosa ancestral, esta herencia familiar en la que ella se convertirá en una Tlahuapoche. Y entonces justo tiene que decidir entre si seguir con esa herencia o completamente negarla, ¿sabes? Dentro de todo lo que sucede, la decisión que está tomando, conoce a otros personajes con los que dialoga y va conociendo un poco más acerca de su historia, porque su padre no está, su madre tampoco, la abuela tiene algo que ver por ahí también. No les cuento a lujo de detalle porque nos gustaría muchísimo, por supuesto, que nos acompañaran a alguna de las funciones. Hoy, de hecho, tenemos nuestra función de prensa, es a las 8 de la noche, en el Instituto Cultural Helénico. ¿Qué más? Las Tlahuapoches son las mujeres. Justo, te iba a preguntar qué son las Tlahuapoches, porque mucho lo oímos, pero pues no sabemos a ciencia cierta qué es, ¿no? Claro, pues las Tlahuapoches son mujeres que se transforman en bolas de fuego y que buscan a niños pequeños para chuparles la sangre. Entonces, ella, o sea, María, la protagonista de esta historia, tiene que decidir entre si realmente ella quiere eso o no. O sea, o abraza su herencia o no lo hace. Y alrededor de todo esto gira también la historia de amor entre ella y Santiago. Ok. Y pues a ver cómo termina. ¿Qué personaje haces a Santiago? Yo soy a Santiago. Yo soy el personaje de Santiago. Y pues nada, es una historia muy bonita. Yo creo que muy ad hoc para la temporada. Así es. Y pues nada, es un proyecto interdisciplinario donde convergen la música, converge el canto, converge la actuación, converge la danza también. Y pues nada, estamos muy emocionados, el equipo y yo, por supuesto, de presentarlo y de que, bueno, más bien de que ya se esté presentando porque nuestro estreno fue el lunes. Así es. Y pues nada, eso. Pues de esta parte que es multidisciplinario, cuéntanos bien cómo fue todo este montaje. Porque no es cosa fácil montar y combinar como varias artes, ¿no? Combinar varios aspectos dentro de una obra. ¿Cómo fue todo este montaje y qué tanto tiempo les llevó prepararla? Bueno, pues llevamos ensayando a lo largo de tres, cuatro meses, más o menos. Es una obra que ya, creo que esta es la sexta temporada y yo apenas me integré al elenco de este año. Para mí fue un placer, o sea, cuando recibí la invitación, bueno, hice casting y me quedé y demás. Para mí fue un reto completo pues porque algunos compañeros que ya formaban parte de la compañía, ya tenían cierta noción de ciertas, más bien de lo que iba la obra. Sin embargo, este remontaje, o sea, de coreografías, de volver a tocar el texto, de volver a acercarse a los personajes, para mí fue la primera vez. Entonces, pues justo se necesita un gran compañerismo, se necesita un amor al arte muy cabrón. Porque además, los ensayos de repente eran muy lejos. Entonces, realmente, quien no está acostumbrado a un trabajo arduo en escena, pues sí eran los trayectos, sobre todo, eran muy largos. Sin embargo, el trabajo se hizo, el trabajo se realizó. Estuvimos ensayando mucho para que la gente pudiera abrazarlo. Y pues nada, creo que las canciones también se fueron dando, se fueron volviendo a retomar justamente. Igual que la actuación de cada uno de nosotros. Oye, pero qué interesante que una puesta en escena retome este tipo de leyendas, y este tipo, incluso que siguen siendo historias urbanas. Porque hay quienes dicen, yo vi las bolas de fuego, yo estoy... Que creen que sí existen justo estas bolas de fuego. Qué interesante. Y justo en esto, no sé si sepas si hay alguna documentación en esta parte, si para hacer la obra contaron con historiadores, con gente que estuvo involucrada en todo este punto. Pues de hecho, Marco, el director de la obra, justamente, y Mila también, que es la productora, retoma justamente todo este bagaje cultural, todos estos mitos, porque ellos son de Xochimilco. Ok. Entonces, justamente, todo lo que han venido escuchando, se ha justamente puesto en papel, y de repente eso empezó a cobrar vida, ¿sabes? O sea, lo cual se me hace muy importante, porque te digo, son tradiciones orales que se han pasado de boca en boca, y que uno de repente va escuchando. O sea, yo soy de Chiapas, soy de Palenque. Ok. E inclusive allá en el sur, yo tengo historias de niño, en donde justamente se ven las bolas de fuego en los maizales, ¿sabes? En los terrenos baldíos, en la selva inclusive, en la selva lacandona, donde no hay nada en la intemperie. Entonces, como un haz de luz, donde no hay, si es un terreno, ¿sabes? Baldío o la selva inclusive, donde la electricidad no pasa, ¿cómo se puede encender algo, sabes? O sea, un haz de luz, lo que sea. Entonces, tengo historias también de mi familia en donde van al rancho, y de repente me cuenta una de mis tías que vio, persiguió a la bola de fuego y de repente se esfumó, ¿sabes? O sea, no tenía forma humana, o sea, ella cuenta que no tenía forma humana, pero a mí, como experiencia, pienso que ese relato retoma justas ciertas cosas para poder crear todo este espacio, toda esta temporalidad. Aparte, estamos hablando de un Xochimilco de los años 40, 50, más o menos. Así es. Y el lenguaje es completamente distinto a como hablamos ahorita, por ejemplo. Eso es algo que me costó construir, vaya. Vaya, está muy bien adaptada la obra, es lo que, todo esto que me está diciendo, que se nota que está muy bien adaptada, ambientada en la época en la que se está hablando. Muy bien. Entonces, pues finalmente nos va a transportar hacia esta parte, hacia esto que estamos viviendo. Y pues, tú que estás recién entrado en la obra, por decirlo así, aún la puedes ver un poquito de fuera, ¿no? ¿Tú consideras que esta puede ser como una visión diferente en las brujas de lo que se ha venido manejando, de lo que son las brujas? Pues, es una visión particular, ¿sabes? O sea, porque justo te digo, converger con todas estas disciplinas en una obra de teatro me parece algo sensacional. Sobre todo porque siento que hay ciertas escenas que durante toda la obra alzan, alzan todo lo que tiene que contar, vaya. Y se cuenta de una manera distinta, digo, o sea, las brujas han existido y existirán, porque de eso estoy seguro, de que existen. Y pues nada, siento que la manera en la que se cuenta, en la manera en la que Marco y Mila empezaron a tejer y demás, siento que eso es lo importante. La manera en la que a nosotros nos dirigieron hacia ese lugar, que es un realismo mágico, es muy importante retomarlo desde ahí. Y entonces, pienso yo, que evidentemente es una manera de contar distinta, es muy importante, te digo, recuperar estas tradiciones. Así es, sí, justo. Y estamos muy emocionados de presentar nuestro trabajo. Por favor, vayan a vernos. Pues dinos dónde la pueden ver, qué días, el costo, si conoces el costo de los boletos, para que la gente pues vaya y se anime. Y pues vean este tipo de obras que realmente tienen un trasfondo y que tienen mucho contenido y que te dejan con una muy buena sensación. Sí, claro. Pues mira, estamos ahorita en el Instituto Cultural Helénico. Hoy tenemos función, que es a las 8 de la noche, todavía pueden llegar. Tenemos función el 10, el 17 y el 25 de noviembre a las 8 horas también. El sábado 26 tenemos doble función a las 6 y a las 8. El domingo 27 lo tenemos a las 6 de la tarde. Y en diciembre, el 2 y el 3 tenemos igual doble función a las 6 y a las 8 de la noche. Y el domingo 4, que es nuestra última función, la función de cierre, la tenemos a las 6 de la tarde. El costo del boleto general cuesta 500 pesos y hay un costo, hay un boleto VIP en donde te puedes llevar un pan relleno de muerto, una taza mágica y tienes un asiento preferencial. Y pues bueno, el costo de ese boleto es de 700 pesos. Pero aún así está módico, ¿no? Para los costos de otros espectáculos, de verdad, creo que está módico y pues sí se puede, ¿no? Se puede hacer la lucha para apoyar el teatro, por mi parte. Claro, totalmente. Aparte somos un elenco muy grande y realmente tenemos una producción muy chida. La verdad es que Marco y Mila se han encargado de eso, ¿sabes? O sea, estamos segurísimos que la van a pasar muy bien, estamos segurísimos que se van a meter a la obra de lleno, ¿sabes? O sea, porque inclusive la atmósfera se crea a partir de ciertas luces neón, a lo mejor eso tiene que ver con algo más contemporáneo. Así es. Sin embargo, no te saca, ¿sabes? Sino más bien ayuda, exacto, te ayuda como a contextualizar y realmente entrar a la atmósfera a la que nosotros queremos compartir con ustedes. Pues la invitación está hecha. Muchísimas gracias, Abraham, por venir a contarnos de esta obra que de verdad se antoja. Y pues la gente que va y que la vea y que nos esté contando aquí qué les pareció. Y pues gracias por ser parte del teatro porque es un arte que de verdad necesita mucho apoyo de todos. Sí, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, arrola Tlaui. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Bueno, amigos, pues ahí está la invitación. Ya saben, en el Centro Cultural Helénico. Está ahí en Avenida Revolución, ¿no? Así es. Así es, Avenida Revolución. Así es, bueno, pues ahí ya saben, ahí está la invitación. Vayan a ver la bruja, la bruja, María, la bruja. La huipoche. Sí, porque yo me trabo, la verdad. Vámonos a nuestro siguiente corte comercial y regresamos con muchísima más información. Gracias, Abraham, por estar aquí. Gracias, Jonathan.